Un horrendo crimen se registró durante este fin de semana. Un hombre de Hualpén mató a su expareja identificada como Ana García en su domicilio del sector del Irquén, comuna de Penco. El hecho quedó en evidencia luego que el victimario llamara a uno de sus hijos para informarle del crimen y que se iba a quitar la vida. También hay algunos contactos que él habría tomado antes de cometer este hecho con algunos familiares a quien les cuenta la determinación que iba a tomar y que también habría aportado antecedentes que él habría sido quien le habría causado la muerte a una mujer. Hasta el momento los efectivos policiales siguen realizando las labores de investigación para esclarecer la muerte de esta mujer. La data de muerte y los antecedentes y el cuerpo nos permite presumir que esto tiene que haber sido en horas de la madrugada. Según información proporcionada por los mismos vecinos, el hombre de 47 años habría estado compartiendo con la víctima de 36 esa misma noche que ocurrió el femicidio. Anita era una niña muy tranquila, tranquila, de bajo perfil. Este lamentable hecho de confirmarse la investigación podría convertirse en el primer femicidio del 2015 en la región del Bío Bío. Gracias por ver el video. Gracias.